¡Buenos días, bebés! ¿Cómo amanece? Primero que todo, les quiero mostrar nuestro outfit del día de hoy. Vamos a ver si la vecina está despierta. Vecina, estás despierta. No, no está despierta. Vamos, bebés. Vea, nos toca irnos en un Uber. Porque ayer dejamos nuestro auto en la casa de Itza, entonces... No, no lo pedimos, ¿ya iba? Un chau. Llegamos por el carro. Tías, ¿dónde está el carro? No sé. Estamos a mil por hora. No, Matías, no digas eso, que me dejan de ver mi YouTube de ventas. Bebes. Estamos a mil por hora porque... Hoy es amigo, ¿cierto? Y a nosotros nos encanta desayunar en un lugar. O sea, yo sé que este video la mayoría de personas lo hacen como... Como que comen y van en el carro y lo que la persona de adelante pida, ¿cierto? Pero nosotros inventamos nuestras propias reglas en los videos, ¿cierto, Matías? O sea, de hecho, ¿quién ha hecho 24 horas comiendo todo lo que los otros digan en pijamas con el día? Nadie. 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 El plan es decirle a la mesera, como ven, nos das lo que la cuenta o la mesa del lado pidió. Esa. Entonces, llegamos a precios. Y todo el mundo nos mira súper raro. Nosotros estamos en pijama, pero no tenemos nadie al lado. Nos va a tocar decirle a la mesera, como que traiga el último que pagar. Amiga. Niña. Hola. Ups. No sé cómo. Así de mirar. O nos va a tocar pediendo con que yo voy a esa mesa de agarro. No, tía, son cuatro personas. Solo somos dos seres humanos. Bueno, no, yo creo que es lo último que pidieron de cualquiera se hizo. Sabía. No les puedes atender, por favor. Gracias. No les puedes traer lo último que pidió, la última mesera. Claro que sí, por favor. Gracias. Empezó a llegar nuestro pedido y llegó. Gracias a Dios. O sea, ella se la puso a Matías. O sea, Matías, lo que ellas no entienden es que vamos a compartir. Bueno, nos trajeron un milo. Yo solo espero que el camino esté... O sea, este camino. O sea, como un capuchín o algo. Y mientras tanto Matías, ahí como partimos. Ven y mal, ven. Ojalá sea de leche y de lactosa. Ah. Si no, me da... Gracias. Ay, allá viene un... Bueno, las harás eran para nosotros. No era para nosotros. Ojalá que la gente nos hubiera raro. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios, la persona anterior pidió milo porque me encanta el milo. Pero está caliente, pidió milo como al clima. O sea, ni caliente ni frío, está al clima. ¿Será que podemos pedir hielo? No. Que la persona anterior no pidió hielo. Eso va a ser. Acabo de caer en cuenta de algo. Amor, el pedido anterior fue de una sola persona. O sea, nos va a tocar compartir todo. No, puede que haya estado acompañado y la persona de al lado no quiera tomar. ¿Nada? Sí, no. Hay personas que no toman nada con las comidas. Por eso, pues, justamente no están bien. Ay, señor. Natalia Sánchez no toma nada con las comidas. Persona anterior, te pido que hayas pedido, por favor. Espíritu de la persona anterior, por favor. Espíritu de la persona anterior, te pido, por favor, que hayas pedido unos huevos rossanitos con aguajate y cosas deliciosas. Imaginando donde sea alguien vegano. Ah, no, porque pidió leche, fruta de leche. Matías, comparta. Cheers. Miren la cara de aburrido de Matías. Matías, puede que sea solo la entrada. Quiero que vean. O sea, qué pedos que pasaban. Pero amor, eso es delicioso. O sea, el pan de yuca de crepes. Sí, pero es que es un pan de yuca. Les voy a mostrar el tamaño del pan de yuca. Miren mi mano. Miren mi mano. Ay, Matías. Miren el pan de yuca. Aparte que tienes ahí una baba. No, es un chocolisto. Milo. Niños, miren mi mano. Miren el pan de yuca. Deja de tocar el pan de yuca. O sea, ¿qué p***as con la persona anterior? Pues ya nos dimos cuenta que era una sola personita. Una sola personita y anorexia. Ah, ah. Porque esto no. Aparte es muy rico, Matías. Bueno, yo te invité al reto, pero no para que te quejes tanto. Bueno, yo sabía que me atenía contigo. Bueno, qué rico. No, un medio pan de yuca para los otros. Matías. Ay, no, vamos a hacer esto justo. Tenga la cámara. Y esto tiene que ver justo. Porque acá, quién sabe cuándo vamos a comer. Miren la masa. Amor, esto es todo en cuenta que está dentro del estómago. Ya empiezo a comer fuerte. Así que está. Vean, si ustedes tienen la oportunidad de ir a desayunar. De entrar algo chiquito y algo de comer muy grande. O sea, esto lo amé. Y miren, tiene una cremita de... Es como guayaba. Cuando digo el espíritu de la persona anterior, me siento como diciendo el pantalón escrito. Yo nunca te he visto pantalón escrito. Yo también, yo jugaba que yo le he visto pantalón escrito. Sí. Salud. ¿Segura la maña puede que te pescara o sea? ¿Aca? Al otro lado. Pero ese no te es que no te vayas. Ya. Este no puedo poner para tu. Bueno, terminemos de... Ya terminé. Mis desayuno. Se acabó. Ay, Matías. Ay, Matías. Si siempre es tan fastidioso, después la coge. Pues, es que yo le voy a decir una cosa. ¿Gerar a Matías? Miren. Mati, es la mitad. No, usted me lo vas a tomar todo. De nada, Matías es imposible. Mi taza es muy rica. Dejame mirarme en mitad. Ay, no. Estoy haciendo fuerza para que la persona anterior haya pedido un poco más. Como que cuando estuviera pagando eso, yo le he dicho, ay, qué rico, quiero otro. ¿Qué persona anterior? Por favor, te lo explica, te lo explica, te lo explica, te lo explica. Oiga, ¿qué más pidió la persona anterior? La cuenta. Ay, Matías. Acabo de comer, Matías. Me encanta. Oiga, vamos a durar con un puto pan de chú catalán. Bueno. Bueno, con la palabra. Bueno, no regalan la cuenta por nada. Con todo el gusto. Gracias. La palabra es voluntaria, se acorde a mi incluirla. Está bien, gracias. En deportivo o contando. Contando. Matías. Pues, o sea, yo no entiendo a la persona anterior a qué viene aquí a comerse un pan de yuca y un vino. ¿A vos los pan de yuca son ricos? Pues fue una sola persona, entonces ¿qué más queréis? Pues, pero es que un pan de yuca, ¿ustedes vieron el tamaño? Pero es delicioso. Era esto. Pero es rico, Martí, a lo mejor el espíritu de la persona anterior tenía que ir. No, el espíritu de la persona anterior tiene un problema mental y tiene que ir al psicólogo, tiene problemas alimenticios. Martí, ya, de pronto tenía una reunión familiar más tarde, dijo, no, solamente me voy a comer esto porque no me quiero llenar. Pero es que usted nadie lo llena, es un barril sin fondo. O sea, que con ese pan de yuca vamos a tener hasta el almuerzo. Y si en el almuerzo es la misma persona anterior, por casualidades de la vida, nos vamos a terminar teniendo una crispeta de pollo inmediata cebosa porque la persona anterior no tenía tanta. Y vamos a contar. Y yo de Nostok y una familia anterior. Yo sí le digo que le toca comer de todo. Ay, no, Matías, no hagas planos. De Nostok y una familia anterior. Bueno. La cuenta es $2,500. Dale. Oye, Matías, ¿cómo vamos a llegar si nadie hunde el número? Bueno, Mati hunde el número. Mati hunde el número. Ay, Matías. Bueno, decimos venir a visitar a Natalito. Porque yo tengo la llave de su casa. Y vamos a su tabla. No, Matías, donde los segundos nos pega un puño. Y el Mario que tiene nos saca de por un puño. Y la perra que tiene nos come. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Matías, cuando no sabes qué hacer el pijamato el día. Hazte capaz que no lo esperan. ¿Será que es esto? ¿Será que se ve a alguien? ¿Se ve a alguien? Bueno, la visita a nuestros amigos ha sido un fail. Epic fail. Entonces, pues, mira. Se arriban dos amigas que no nos dejan entrar. El caso. Bueno, vamos a ir a lavar el carro. Pero no vamos a lavar el carro como cualquier ser humano. Vamos a decirle, señor, señor, nos lava el carro. Igual que el espíritu de la persona anterior. El espíritu de la persona anterior. Entonces, deseenos suerte. Primero, que no me salga muy costoso. Y segundo, amor, no hay poder pagar con la areta de vida. Creo que sí. O solo con el repetir. No. Preguntemos. Pregunto. ¿Qué pregunto? Pregunto. ¿Por qué? Ah, mira, la araña. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Acá se puede... Ah, solo efectivo. Solo efectivo. Amiga, ¿me puedes lavar el carro como la persona anterior? Claro que sí. El de 21 mil pesos, que es la lava general. Bueno, está bien. Dale. ¿Estamos listos? Sí, capitana, estamos listos. Capitana. Ay, sí, mira. Qué inteligente quieres. Qué pisa hijo eres. La dos de ella para. Ay, dice dos. Ay, mira, qué inteligente. Ah, ya. Wow, yo nunca he lavado mi carro. Y no hay que los disfrutamos. ¿Tú sí? En Bogotá. Ah. Eso, ahí en Bogotá. Y yo iba con mi amiga. Ay, mira, hay un montón de gente. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos el carro? No. ¿Lo hemos prendido? Sí. O apágalo. Por favor, mueva usted su carro y no deja el hallazgo. No, Matías, ¿dónde te va? Págalo. Sí. Por si la no. Claro, nos ahogamos. Miren cosas, miren que... Gracias, espíritu de la persona anterior. Mi carro necesitaba un lavado muy profundo. Pues no, es el más profundo. Es el general de 21 mil pesos. Gracias, espíritu de la persona anteri... Vea, los espíritus de las personas anteriores... Están como... O sea, están chichipados. No nos quieren hacer gasa plata. Gracias, gracias. El espíritu de la persona anterior se comió un pan de chunca. Ay. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Por el elefante rosado! Todo el mundo nos mira como locos. Peñuelos bajando el carro por culpa de Matías. Por gritar. Porque... Asustamos al elefante. Puro elefante rosado. Se va a lanciar. Gracias, esto. Te cuento un chiste. No tengo chiste. No me peces. Te cuento un cuento. No tengo tiempo. Te cuento una historia. No tengo memoria. Bueno, Matías, te voy a... Mira, pues, ¿estás preparado? Sí. Vamos a tener cinco minutos de estrellato en mi canal de YouTube. Para un chiste. O sea, piensa tu mejor chiste. Tu mejor chiste. Ustedes han tenido amigos que siempre contan chistes que son fracasados. Bueno, Matías, es tu momento para brillar. Pero dice palabras de chiste. No importa. Le ponemos ping. Se muestran borrachitos en bus. Sí. Todos los de este lado son los maripos. Los de este lado son los maripos. Los de atrás son las gonorreas. Y ese conductor es un maricón. Y el busero va a frenar. Y todo el mundo así. Es que, ¿quién es el maricón? Es que no, ya no sé. Porque vos con eso de puta freno ya me lo reuniste a todos. Quiero que pausen el video. Y en la cajita de comentarios le den del uno al diez que tan bueno les pareció chiste. Los voy a leer. Bueno, veis, hicimos una parada técnica a visitar a mi padre, que estaba enfermito, pero ya está bien, gracias a Dios. Ya son como las, ¿qué hora son? Las tres y diez. Yes. Y es hora de almorzar. Yo le dije, Mati, puedes coger lo que tú quieras. Matías dijo, vamos a Burger King. Pues, bebés, acá estamos. A pedirlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Buenas tardes. Bienvenida a la casa del agua, ¿cuál tomo su orden? Sí, ¿tú me puedes hacer un favor? Sí, señora. ¿Me puedes dar el mismo pedido que la persona anterior a nosotros pidió? ¿Perdón? Tú nos puedes dar el mismo pedido que la persona anterior que nosotros pidió. Espíritu de la persona anterior. Sí, señora. Gracias. Sí, vamos. Seguimos. Sí. Bueno, vamos a hacer una oración. Al espíritu de la persona anterior. Por favor, apiádate de nosotros y piden mucha comida. Pero no tanta. Mucha. Yo estoy con mucha hambre. O sea, tengo un pan de choc. Mira, salúdalo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí, ¿qué estás? Mira. ¿24 qué? Ay, Matías. ¿24, sí? Creo que no fue nada bueno. Matías, te entieras que a la cámara. Ay, no, pero la persona anterior, ¿quién era? No, no nos diga todavía qué pidió porque es sorpresa, Matías. Ay. No, no le dije qué era. Qué Matías. Se ha salido, no sé, unos 300 mil pesos. Ah, nos toca. Nos toca. Sí. ¿Tiene 400? Eh, sí. Ay, por favor. Tengo 500. Pues, pero si 20, 400, debía haber pedido, es una sola persona y pidió paella sola. O sea, que nos va a tocar otra vez compartir. No, Daniela, estás bien. Y los perros se me tienen hambre. No, escudo. No, escuche. ¿Tú tienes hambre? Gracias. No te la factura, por favor. No podemos mirar qué es. Es sorpresa. Daniela me tiene al borde. Me tiene con hambre. Con razón, amor, tú estás tan flaca. Amor, yo no, ni que yo pueda siempre pedir a la persona que le digo. Mira, Rocco, como espera. Ay, está lindo. Rocco, ¿qué tienes? Rocco, Rocco, mírame. Rocco. Ay, no, amor. Ay, Rocco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, amorito. Muy bien, gracias. Hola, Rocco. Rocco, saluda. Yo creo que nos hagan papitas. Dani y Mati les molestas y los ojos son la puta. Obvio, ¿no? Sí. ¿Cómo? A un espíritu de la persona anterior. Las mismas de la persona anterior. Gracias. Esperen, no lo abra todavía, Mati. Chao, niñas, gracias. Chao, que estén bien. Bueno, Mati, es la hora de la verdad. Ábrelo. Ay, Dios, eso es. Mati, ya, ahora lo que hay. Una hamburguesa con unas papas. Amor, yo. Ay, no puedo más. Amor, es una hamburguesa, una Whopper con unas papas. Ya, eso es lo único que pidió la persona anterior. Y la persona anterior. Espíritu de la persona anterior, qué aburrida. Amarrado. Amor, la persona anterior no tomó nada. No tomó. Ay, amor, eso es. Qué puta escolar, perdón. Ay, niños. Mati hace hasta que me pegue un puño. Yo llegué y yo le dije, Mati, ¿me quieres acompañar a grabar un video hoy? Y es comida gratis todo el día. Y él, sí. Y miren en la cara. Amor, no es mi culpa. No es su culpa. Es el fucking espíritu de la persona anterior que hoy les dio por ser austeros, amarrados o salir a comer solos. Amor, ¿sabes qué es lo que pasa? Amor. Yo creo que vivimos, hunde el número, yo creo que vivimos en un mundo donde las personas ya salen a comer solas, van a restaurantes solos. Bueno, ahora pensemos. Vamos a conectarnos con ese espíritu. ¿Qué? Llegamos a la canción. ¿Qué hacía la primera persona anterior? Ah, listo. Inventémonos qué hacía. La persona anterior. ¿Desayuno? No se cuida porque pidió Milo, porque pidió... Yo creo que es una mujer y es medio trocita. No, porque hubiera pedido más cosas. No. Yo creo que es una persona normal. No, pero es como trocita, pero se quiere cuidar. No, porque entonces, ¿el Milo qué? Yo creo que es una persona normal, pero después tenía un compromiso. Por eso uno como que iba a quitar la ansiedad de comer en crepes. Y bueno. Y después tenía un compromiso. Para mí, esa persona anterior debe ser alguien que acaba de terminar con su novia o con su novio. Y se quiere comer esto y no quiere tomar nada. Bueno, vamos a partir nuestra comida. Matías sabe que... O sea, en serio, Matías tiene un mal genio. Miren la cara. Una, dos, tres. Matías, tienes que hacer su periquita, tío. Ya sé, que tenemos que hacer su periquita. Yo creo que es el único que tiene hambre. Pues sí, parece que usted es como un hijo. Amor, hay que hacer bien el rey con. Una mañana te invito a todo lo que tú quieras, extra grande. Matías. ¿Qué? Me he hecho una demanda ya. Una demanda, contala. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Matías. Esto va a pasar Matías a la mitad, mira. Se parecen siete, pero no son. Ya. Matías. Bueno, está bien. Solo porque él es un llorón. Te voy a dar comer, dice amor. Aquí está el espíritu. Mira qué rico sabe y qué rico es compartir. Yo creo que eso es el video. El video de hoy nos está enseñando a compartir, compartir y hacer austeros. Espera, vamos a hacer un rey para hacer algo. Hicimos unas niñitas. Jugando esto y nos dio el video. Jugando esto y nos dio el video y nos lo aprendimos y vamos a jugar. Chicle, bom bom bom, caramelo, del limón. Piso huevo, lo pateo, carcareo con un huevo y hago así. Ves, vea, son las seis y media. Matías y yo aún no nos hemos bañado, pero yo me maquillo porque siempre viva. Nunca en viva. He dicho. Y tenemos un compromiso. Se nos había olvidado que tenemos un compromiso. Tenemos un asadito. ¿Roco qué dice? Íbamos a ir al cine a ver la película que la persona de adelante escogiera, pero tenemos un compromiso. Entonces, es un asado. Matías, tenemos... Reunión, 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 reunión. Reunión, reunión. Reunión, reunión. Reunión, reunión. Nos tenemos que hacer al lado de la persona que... ¿Por qué quiere apretar su... Una dosis. ¡Ay, qué perrito tan afortunado! Mira, ahí llegó el celoso. ¡Ay, llegó el más celoso de todos! ¡Familia tan feliz! Una dosis, tres. Tome capturas de pantalla. Una dosis. ¡Roco! ¿Qué es eso? ¡Vamos! No, le digas, vamos. ¡Roco! Natalia Tancur, agáchate que no nos puede ver. Itza está en dieta. Natalia Tancur. Su casa no es al lado de Jota. Luisa tampoco es que coma mucho. No come. No come. Entonces, agármese al lado de un nombre. Pero que no sea Ryan. De Jota. Porque Ryan es tu dieta. Daniela no me está escuchando. ¡De Jota! Tenemos que desmirar todas las opciones. Renuncia, se reunió. Bueno. Ya nos vemos. Amiga, te vinimos a timbrar ahora. En la mañana. Y estabas dormida. Claro, porque las personas normales duermen los domingos, güey. ¡Qué malo es dormir! ¡Eres la hora de la tarde! No te acuestan a las cuatro de la mañana. Se desduerme hasta las cuatro de la tarde. Güey, porque es que imagínate. O sea, un domingo, 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 dormir hasta tarde y no bañarse. Domingo, dormir hasta tarde. Pues mira que Matías y yo lo hemos hecho muy bien. No nos hemos bañado en todo el día. Y al parecer tú tampoco. Yo sí me bañé. ¿Sí? Sí. Pues supuestamente se levantó a las cuatro. Pues nosotros no, güey. Natalia, fuimos a tu casa y no nos abriste la puerta. ¡Muy bien! Matías, fuimos a la casa de Natalia y tampoco le doblé la puerta. Para que no cancanse. Ninguno me molesta. Los vecinos. Bebé. Pero mira, mira cómo me están haciendo. Llegamos a las aves cindirela. No se vale porque tal vez salen pijamas. Ah, para que no me abri la puerta. Le doblamos a llevar la pijama. ¡Cindirela! Está en la bienvenida la gente. Me bloquea tu casa. Vea, cindirela. Hola a todos. Se mudó a Medellín. O sea, por culpa de Daniela no mudaba a Medellín. Exacto. Pero no le vamos a dar un house tour porque todavía faltan cosas que ya dijo. Bueno, ¿hablado de quién? ¿Hablado de Matías? ¿Hablado de Matías? ¿Hablado de Matías? ¿Hablado de Matías? Bueno, acuérdense del plan que hablamos de Matías. Y yo ahorita, nadie sabe todavía lo que estamos haciendo. ¡The Hot, amor! Hace rato no hemos hablado con ti. O sea, hace rato que llevamos sin hablar. Ven, cuéntanos de tu vida, Matías. ¿Cómo estamos? ¿Eh, para qué lo que es? ¿Qué más, amor? ¿Has comido mucho hoy? No, tengo mucha hambre. Esperamos. ¡Nos encanta! Son los amigos que merecemos. Nosotros vamos a cuidar por ti y vamos a velar por ti. Así que, adelante tu bebé. Si nos estuviéramos al lado de Natalia, mire lo que estuviéramos comiendo. ¿Mañá? ¿Alguien más quiere con Coca-Cola? Bueno. Si ves lo que dijo Ryan, que un vasito de agua, menos mal, lo le dimos al lado de él. Pues sí. ¿Por qué? ¿D.J., tú qué quieres? Coca-Cola. Ay, qué coincidencia. Ay, le está tomando el hambrusco. Ay, le hay que tomar licor. Bueno. Matías, un número de uno al dos. ¡El... ¡Salud! Vaya pues, por totalito. No, le tocó a usted. Dej, como que no quieres comer ya. Como que no quieres empezar. Que voy a agarrar un patico ya debo. Acá, no es un patico. Nos encanta tenerte ya. ¡Me encanta estar al lado de J! Me encanta ser tu amigo. O sea... Yo soy, a mí, con fie. Matías, por fin vamos a comer. Gracias espíritu de la persona anterior. Amor, no le hicimos el ritual del espíritu de la persona anterior. Ah, bueno. Yo creo que ya deberíamos hacer un agradecimiento al espíritu de la persona anterior. Ah, sí. Pero en persona. ¿Al espíritu de qué? De la persona anterior. Gracias. Una, dos, tres. Gracias. ¡Eras el espíritu de la persona anterior! Te necesitas el hambre. Tienes un espíritu muy, muy caritativo. Ay amor, menos mal, terminamos un buen día. Mira, el universo, yo siempre digo que el universo es perfecto. Nos está preparando para todo lo que comimos, ¿verdad? Nos murió del hambre, nos mató, nos mató del hambre y nos murimos, morimos del hambre todo el día, para en ese momento poder quedar así. Listo. Ahora falta algo, dormirnos a la hora que la vecina... Qué... Qué dios, ¿no? ¿Qué dios? A las cinco de la mañana, como la vecina. ¡Gracias!